Ya no voy a grabar clarito, digo ya, todo como usted es mío, no voy a grabar ya, me voy porque me hizo llorar. No me gusta ya, no voy a grabar todito ya, no voy a traer ningún... Yo soy tía, obvio, para mi sobrina, yo como segunda mamá, yo tengo que ordenar cualquiera cosa ya. Yo tengo derecho a ordenar a usted, sobrina, por favor. Yo soy la sobrina y obvio que cuando me da los consejos, solo se escucha y no los pongo en práctica. Usted tiene que decir, yo soy la tía y obvio que siempre le doy consejos. Yo soy tía, siempre yo consejo, sobrina, que no entiende. Mira, le faltó así la palabra, y obvio que. Doña María, no se olvide del obvio que, ¿ya? Es que eso tiene que ser en el video, ya, vamos una vez más. Vamos. Empiezo yo hoy. Tú también empiezas. ¿Qué pasó, tía? Ya me enojé. ¿Qué? Pero usted no puede decir. ¿Qué pasó, doña María? Ya no quiero lavar, por favor. ¿Cómo es? ¿Qué? 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 Ya me equivoqué. Ya no quiero grabar nada, ya. Ya no quiero grabar nada, ya. Ya me enojé, ya. ¿Pero por qué, doña María? Porque ustedes son vagos, ustedes son pregonta, ustedes son apura. Y hace equivocarse. Yo no soy leja, tía. ¿Qué le pasa, doña María? ¿Por qué no quiere grabar? ¿Por qué no quiere ayudar a los muchachos? Verás, me soy yo, yo le conté, ya estoy cansado, cabrón. Porque ellos preguntan, no, no, no se dice bonito, habla. Bueno, que no es de letra y él sigue bravo y más bravo. Entonces yo no quiero con ese trabajar, me grabar. Yo no quiero. No, 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 María, usted también consulte. O sea, usted también tiene que preguntar, ¿qué vamos a grabar para que usted sea la interesada y también vaya aprendiendo? Yo sé que usted tiene otra forma de dialogar, de expresarse. ¿En qué hecho quiere que le hable, tía? ¿Cuál? Palabra yo hablo en quichua, de frente de Zaraguro, de frente de Ose y provincia de Cotopaxe. Yo no entiendo esa palabra, pues, porque medio amarrado habla. De eso no se trata, doña María. Pero dígame, ¿por qué no quiere grabar con ustedes? ¿Por qué no nos quiere ayudar? Ellos son bien vagos porque está lloviendo y después yo enfermo. Entonces enfermo, yo sé que se le da. Un ratito grabamos, tía, ¿de dónde? Usted es joven. Usted, claro que yo no soy vaga. Pero, doña María, no es vaga. No, está ni lluviendo mucho. Y disculpa ahora si es que yo hablo medio fuerte o algo así. Yo siempre hablo así. No es que estoy enojado. No sé, yo ya sabes, yo me enojo porque no me respeta. Acá, feo, sobrina, no me respeta. Yo con que yo hablo. Yo cualquiera cosa compartiendo para que agradezca. Ya, doña María, terminamos de grabar y ya luego podemos compasar lo que sea. Ayúdame a acabar este video y ya, luego, ¿sí? No quiero grabar, no quiero cuando enojo, no quiero. A nadie me obliga. A nadie me va a decir. Yo quiero grabar, grabar. Yo quiero trabajar, si no. Claro, que bien. Usted está ganando un sueldo del día, pues, ¿qué va a perder? Giovanni pierde. A ver, pero, doña María, a ver, ¿cuál es el problema? A ver, explíqueme, ¿por qué no quiere grabar? ¿Qué está pasando? Verás, yo le cuento eso, porque todo yo aguantaba, no le avisé, porque no me gusta chismer. Él viene sentado, jugando, abrazando. Por ahí viene así, ambas. Viene por ahí, con María, después se va adentro, donde cama de Giovanni, no sé qué hace, se repuesta, vuelta, se ríe, vuelta. Yo estaba esperando para grabar. Le digo, ¿qué está de...? pero, ¿por qué dice esas cosas? ¿Por qué está midiendo? ¿Cuándo yo he llegado a mi cuarto? ¿Y a estar acá? ¿Por qué? ¿Por qué entra en el cuarto para cargar en la cámara? Porque ustedes son bien vagos, porque solo enamorado viene, pero horas de almuerzo yo, horas de almuerzo, hambre pues, ¿dónde he vuelto? Solo groma, solo chiste hace. Una vez también, mandaron grabar, me esconderon de pollo, me regalaron eso también, esconderon y no quería volver. Después yo le dije, vuelveme mi pollo, después otra vez coge al perro a esconder. Después una vez también... ¿Le harían eso? Ustedes muchachas... Pasa, permísimos... Vivo para solo jodiendo, a mi mamita, Dios pobre, si ya no quiero trabajar con... Una vez también me hizo, escúchame, porque cuando dueño no pasa, ellos aprovechan, molestanme mucho, a Xucito te molestan... Y con... ¿Y ahora qué le hizo a Xucito usted? Y con pasteles venido, yo estaba conversando, con sijando, era no vale tener novio, así, mija, aprovechate, mejor estudiar, y de repente viene el chapac, todo pasta, ya me espanté. En este caso, o sea, pero muchachos, ustedes también... Pero se hubiera reclamado, más pronto, ahorita nos grabamos. Yo no, pero yo entiendo, está bien, pero esas cositas, doña María, tienen que hablar con Giovanni, está mejor que cuente, que diga ahorita. Es más, justamente voy a llamarle mejor ahorita a Giovanni, porque está ahí hablando con la comadre, y muchachos, pero ustedes ya se han pasado. Ahora, ahora por ejemplo, lo que a mí sí me asombra, me sorprende, es esta situación de que, dice que ustedes se cierran ahí en el cuarto de Giovanni, ¿hacer qué? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues si yo solo entro a cargar la cámara, ¿no? pero doña María es una persona ya mayor, no creo que va a permitir... No es que estamos respetando las cosas, ¿qué otra cosa? ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando, incluso no he entrado con ella para encerrarme en el cuarto, en ningún momento. ¿Qué será su mamá haciendo así? O sea, viendo mi hijo también de recente, tiene que respetar a mí, a mí respeto, yo ya soy 57 años, tengo viejo, soy ya, dolor de hueso. ¿Y por eso usted no quiere grabar? O sea, que según usted, muchos se aprovechan. Aprovecha mucho, quiere hacer huevo. Pero doña María, usted cuando me habló dos veces, me hizo, yo no le dije absolutamente nada, yo no le reclamé, yo no le mandé la... y usted me dijo palabras, cosas que me... Pero usted es joven, todavía corazón... O sea, que solo por joven tiene que aguantar. Tampoco sirve. Pero a veces, a veces, como decís, recente, pues ya, cálmese, cálmese, ¿sabe qué? No, pero tampoco. Vamos a solucionar. Ya no voy a dar aconsejando. Ya, ya, cálmese. ¿Saben qué? Voy a traerlo a Giovanni para arreglar esto. Bien resabiado. ¿Pero por qué Giovanni? No, 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 yo tengo que grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No fue mi culpa. ¿Nadie le mandó la secuencia? Pero usted agrede, pero nadie no sabe, yo con hambre sentada y usted sigue comiendo, toma o algo, galletas. No, me da nada, no. Pero tú también a veces con hambre, no se toma café. ¿Por qué no vendrá almorzando ni desayunando? ¿Y yo cómo voy a almorzar? ¿Por qué? Cuando viene don Giovanni, cuando pasa a Bicebrinda, toma, vaya a almorzar. Doña María, verá, verá Giovanni, ya como te venía comentando. ¿Qué pasa, doña María? ¿Por qué está llorando? Don Giovanni, usted es buena gente, como dueña oficina, como usted ya, yo no sé, me dolió cabeza también, me da iras. Es que ellos ya no quiero grabar, no quiero, ellos apurados, hablan rapidito, entonces acá también ya no respeto a tía, yo para ellos, viendo ellos mismos, yo consigo, hablo, dando ejemplo, entonces creo que es malo y ya como, pica tiene, ellos jugando por ahí, yo les dije, chuta, qué horas breve, para ir a la casa, digo, horas de almuerzo, no tengo familia aquí, digo, ojalá no ha llevado llave, Rosita pensando así, ellos juegan por ahí, sentados, si salen por ahí, adentro de casa de Giovanni, salen cerrando puertas, ahí riendo, cuando grabará bien, vago, son por eso, ya no quiero trabajar con ellos, ya no quiero, don Giovanni, igual yo le digo todo, aquí está, a mí no me gusta mentir, a veces vuelta, sin almuerzo, llego, a veces sin tomar café, viviendo, sí, sí, doña María, sí, sí, yo entiendo, pero cómo así que usted se suelta, que, que, que están en el cuarto, ahí, ahí pasa, bien vago, cuando llama teléfono, usted ya está grabando, rapidito, dice, ya, ya, ya estamos listando todo, espero, mentira, es que eso está diciendo, ¿por qué te ríes bien María?, porque ella, como gente mayor, debe, la gente mayor, ella, está diciendo, será por costa, doña María, es nunca de mentir, yo no, mira, es que además dice, que le están haciendo demasiadas bromas, que le esconden las cosas, solo esconde, perro también, esconde, a usted ya le, a veces tan perro, esconde, después pollo le regaló, eso también, esconde, no se, vuelve breve, yo ando por él, pero eso no fue, por un ratito, no fue, según dice, doña María, yo le creo a ella, porque dice, que incluso ahorita, es que está un poquito lluviendo, que pata, dice que le obliga, que así está lluviendo, que ella grabe, ya le abcí todo, porque además, rato de ya está lluviendo, ya vamos, 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 señora María, vamos rápido para grabar, salga, 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 le digo, pero ahorita está lluviendo, digo, cuando no está lluviendo, ahí está sentado, digo, comiendo, usted nunca, después yo le digo, el María viene, con pan, a mis gacitos, comprando, nunca nos repaste, y dice, come nomás, porque una gana tengo, a veces hambre, peo sin plata, a veces gana, y nunca nos repaste, le convidamos tía, mentiroso, cuando a veces, ay manis, que valiente, yo les he dicho siempre, que cuando traen algo, para comer aquí, en la empresa, convidando, y ustedes los dos, todavía aquí, y tú María, ¿cómo vas a hacer esas cosas, respetar a una persona mayor, juntándose los dos, creo que están ahí, haciendo cosas, que no deben hacer, y crees que ven yendo a mi cuarto también, oye María, ¿qué es esas cosas? yo nunca te, yo te he visto crecer conmigo, pero no para esas cosas, yo tengo cinco novios, hace conversaciones, escúchame, si ustedes tienen, no es que, es que doña María, está metiendo algo, es que doña María, nunca va a mentir, yo no, y además, si ustedes tuvieran algo, ya, o sea, eso, yo ahí no me meto, pero no lo hagan, en horario de trabajo, o sea, pero que vamos a estar haciendo, pues tú, es que tú también, ¿y qué más doña María han hecho? ¿qué más han hecho? y además eres guagua, tu pato es más vivido, que vos también, es como que, cuidadito, te estás ilusionando de pato ahí, y yo solo voy a ir para trabajar, después, después me dice, señora, usted está cobrando, como es cobrando básico, dice, ay, come, pues, ay, usted también, tiene plata, porque como yo no tengo, María plata, le digo, después coge, ah, coge gasita, frente de usted, no mienta, doña María, no mienta, yo nunca he venido con comida, que cuando vengo, yo soy conmigo, yo no le mintiendo, porque, así, así habla, pues usted, siempre, por culpa de usted, yo le caí arriba también, no sé, yo creo que, usted llevaste haciendo chiste, sigue, yo también, pero yo no le dije, vaya a caerse, pues, el asunto también, ven a poner todito, de pastel, y soluciones esto, yo me caí, doña María, ya no quieres, no, no, ya no quieres grabar con ellos, ya no, pero, pero, que, 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 así está vio viendo, tiene que grabar, esa parte, yo entiendo, ella es mayor, ella es una persona, de tercera edad, de repente, algún, pues, reumatismo, doler huesos, cae feo, cae feo, el día caído feo, también, golpeo de aquí, dijo, pastillas, dijo, este, como vamos a comprar, con María, igualito, pues, yo no miento, porque yo no soy de, cualquiera, o algunos, mentirosos, porque siempre, yo digo, todito estoy conversando, porque es mentiroso, doña María, graba, graba también, con mi equipo, pero yo no, yo no, yo grababa, ahora, ya no, ya no, ya no voy a grabar, clarito, todo como usted, yo no voy a grabar, ya me voy, porque me hizo llorar, porque nunca, no pase comidita, yo le dije, un dólar regalo, y dice, nos regalaban, usted también, pero un dólar no se regala, se gana un dólar, y tampoco comiéndole, ni siquiera traemos comida, para comidarle, pero como yo tengo corazón, María, yo regalo nomás, a mí no me entes, vida es más, hay que aprovechar, vida es más, usted no tendrá mamá, no, no María, usted, va a hablar seriamente, pero, respeta una madre, tu tía, es tu tía, respétale, que fuera tu mamá, hablando, es falta, creo que como no vive con su papá, falta alguien, que le dé un papá, con una cojeción, que doña María, yo que fuera, cabristo, tengo hasta, chacal, haciendo gama, duro, porque no es con lo que dice, el reglamento de la empresa, cobre, cobre la mitad, pues del sueldo, ya, doña María, que va a trabajar, con cualquier trabocomisor, o ya te quieres ir, no, yo no puedo rogar, me voy nomás, pero poco pases, pero no me gusta, ya no voy a lavar, todito, ya no voy a traer, ninguno, quieto, 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 doña María, lamentablemente, mira lo que haces, o sea, confías en otra persona, en él, o sea, pero, sí, se pasaron, de hecho, ya muchachos, pero si nunca le hemos hecho nada, es que mira como me dice, cosas y delante de Giovanni, si no me ha hecho nada, es que no nos ha hecho nada, es que no me gusta, como me habla Giovanni, es que está feo, o sea, que no confía en mí, que pasará que estamos haciendo, sobrina Marita, que pasó mija, sobrina Marita, yo me arrepentí, ya me regresé, yo no quiero, ya no quiero, yo no quiero problemas, yo voy a, quita usted, yo voy a cuidar mija, como voy a dejar, este hombre a su hijo, quita, quita, ya mija, yo no quiero problemas, no yo no quiero, no mija, no yo no quiero nada, como mi sobrina, yo no quiero nada, yo me regresé, yo no quiero problemas, no, no mija este, oye Marita, que no te estoy diciendo, que no, broma mija, la mija me hace, me esmochista, eso llorar, broma mija, crieste mija, no, no, quita, quita, broma mija, pero yo no, yo no ando, yo no ando, yo no ando, usted que van diciendo de bromas, yo no ando, yo no ando, pero yo no ando, yo no ando, yo no ando, yo no ando, mira lo que me grita, no, 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 broma, broma nomás, no, doña Marita, no, broma, no, que bella, no, broma nomás, era Marita, feo este, no, perdón, perdón, como así, no, no, tan feo que me grita, si no ya no,